Tumereque Imbalaya, palaroye Imbalaya Tumereque Imbalaya, palaroye Imbalaya Palaroye Imbalaya, palaroye Imbalaya Palaroye Imbalaya ¡Suscríbete al canal! 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 El Eguá, El Eguá, Oya El Pará, Oya Elé, Yolón Pele, Pará, Yolón Pele, Yolón Pele, Yolón Pele, Yolón Pele. Yolón Pele, 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 Y O con un laro que me alejo O con un laro para la iglesia Te bendiga, Emilia O con un laro que me alejo Emilia, mi compadre, te bendiga O con un laro para la iglesia ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Ele, Joaquín y Alejo! ¡Mele! ¡Vale, Joaquín y Alejo! ¡Ele, Joaquín y Alejo! ¡Ele, Joaquín y Alejo! ¡Aguanací y Alejo! ¡Ele, Joaquín y Alejo! ¡Aguanací y Alejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!